No juegues con tu vida, está en tu mente, sacame. ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso es todo Bueno, mejor ni me quiero ni acordar Pero, ¿qué hiciste tú para tener un buen saludante? Y lo más importante para sacarte un 20 Nada, pues yo llegué a mi casa Me cambié, almorcé y descansé un rato Nada más Y luego revisé mi horario para saber todo lo que tengo que hacer Y que me quite la preocupación, nada más ¿En serio? Que fuera tan sencillo para mí ¿Ya ves, loco? Eso es todo Hoy, hoy es a septiembre, ¡vamos! No juegues con tu vida Está en tu mente Saca Subtitulado por Jnkoil